bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia este es un día digamos que importante para mí tengo esta cajita vamos a hacer la apertura de una cajita de son rix desde el 2008 2009 esta me la regaló mi buen amigo sick player ella tenía mucho que no lo veía yo creo que un año antes de que empezara la pandemia y luego se vino la pandemia y pues por azares del destino un día nos pusimos de acuerdo vino aquí la casa pasamos un día bastante ameno y me trajo de sorpresa esta caja la verdad que muy agradecido con él y muy contento es una cajita con un portatazos del tigre y se trae para ti ni que le den el tigre esta es la cajita aquí por un lado dice son rix los dulces que traen rocaleta poppers rocaleta gudupop multisabor y tics tics es lo que dice esta es la parte de atrás de la caja dice son rix portatazos este es un número de serie supongo cada caja tiene uno este es el 510 1929 y aquí están los personajes dice dulces surtidos y juguete 4 dulces surtidos y un juguete es lo que contiene y aquí dice otra vez se encuentra dentro un portatazos del tigre y aquí unos números telefónicos la parte superior dice son rix la parte inferior pues viene la vigencia del de la fecha vamos a abrirlo para para checarlo bien vamos a quitar el celofán este vamos a abrirlo con cuidado no quiero dañar la caja porque pues va a ser parte de la de la colección no les he hecho vídeo a los tazos que tengo del tigre ya en un futuro se los iré haciendo me puse a hacer otro tipo de vídeos entonces ya tengo rato que no hago vídeos de tazos yo creo que voy a volver a retomar porque pues está en un conteo y ya no le seguí pero pues vamos a tener que retomar esto esta es la la caja ya sin envoltura y ahora si en la parte de abajo dice vigencia del 15 de septiembre del 2008 al 15 de febrero del 2009 en las envolturas de los productos que contiene este envase se presenta la información bla 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 lo que viene de la cajita y esta es la fecha 15 de febrero del 2009 viene siendo esta caja y pues vamos a vamos a abrirla y vamos a ver los dulces y al último el portatazos vamos a ver los dulces que viene digo muchos quizás los han de conocer y los que no que sean de otro país pues para que los conozcan primeramente tiene la rocaleta esta viene siendo tenía un polvito se siente ya húmedo obviamente están caducados estos dulces aquí está viene un código aquí y éste viene siendo la rocaleta está cuatro capas de chile 26 gramos está viene siendo la rocaleta perfecto vamos a ponerla aquí en la parte de atrás enseguida tenemos esta que es la tics tics aquí está muy rica esta paleta la verdad que es acidita está riquísima no sé si venga caducidad pero voy hasta está cambiando de color porosa estas todas estas las voy a volver regresar y lo voy a guardar tal cual vamos a buscar el otro dulce aquí está el gudulup este viene siendo ya este hasta se hizo pequeño el chicloso esta guanga ya la lo que es el envase en la envoltura también siendo y por último vamos a sacar el otro dulce este viene siendo este viene siendo rocaleta poppers son bolitas de dulce si mal no recuerdo esta goma de mascar son chiclets aquí está este viene siendo la rocaleta poppers y ahora sí vamos a sacar la el portatazos obviamente se ve aquí pero pues vamos a sacarlo la que muy agradecido con sic player aquí está el portatazos bastante interesante aquí está tipo llavero este viene siendo aquí está muy muy bonito no había tenido oportunidad de tener uno el mani me acordaba de estos y pues gracias a sic player ya ya tengo el mío aquí está via com dice por aquí 2008 aquí está y pues vamos a abrirlo y tiene un botoncito para abrirlo y aquí está excelente aquí van parados los tazos y pues es el mismo sistema que usa la pokebola que sacó sabritas un portatazos muy parecido obviamente de pokebola este es de el tigre de los tazos del tigre la verdad que bastante interesante pues les quería mostrar las cajitas de sonri que yo creo que fueron ya de las últimas no recuerdo hasta qué fecha hayan sacado cajitas sonri que fueron de las últimas y pues les quería mostrar este recuerdo del 2008 pues ya tiene 12 años aproximadamente y está nuevecita esta pieza pues nada para agradecer a sic player por este magnífico regalo y pues si te gustó el vídeo te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!